Pozuelo de Alarcón es el municipio español con menor índice de desempleo. Es el que tiene la renta per cápita más alta de toda la nación y es el que goza además con los índices medioambientales más adecuados para vivir. Su alcaldesa es Susana Pérez Quislán. Susana, enhorabuena. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, lo de la renta per cápita más alta, pues yo siempre digo lo mismo, algunos bajamos la media de manera clarísima. Y bromas aparte, es verdad que en Pozuelo hay una renta per cápita muy alta porque hay personas con mucho dinero y nosotros estamos orgullosos de que estén ahí. A mí es que no me da ninguna vergüenza eso de que en Pozuelo hay muchos ricos, pues está muy bien porque pagan ellos más impuestos que pagamos los que tenemos menos dinero y con ese dinero que yo recaudo de sus impuestos hago cosas para el resto de la población, lo cual está muy bien. Pero ser alcalde de un municipio con esos parámetros tan elevados es toda una responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande, sobre todo porque tienes que mantener unos niveles y unos estándares de calidad que son muy altos y en Pozuelo los vecinos son muy exigentes y no nos podemos despistar, esa es la verdad. Pozuelo, para quienes no lo sepan, que vivan fuera de Madrid, es un municipio que está pegado a lo que es Madrid mismo, saliendo por la carretera de La Coruña, está Pozuelo enseguida. Esa proximidad con una gran ciudad y con la capital me imagino que marca mucho también el ritmo municipal. Sí, marca mucho. Estamos prácticamente en Madrid con muchísimas diferencias porque al final tenemos las ventajas de estar al lado de una gran ciudad y al mismo tiempo estamos fuera con todas las ventajas que tiene vivir en un sitio como Pozuelo, que es un sitio muy tranquilo, con mucha zona verde, con un aire limpísimo y es verdad que en Pozuelo se vive muy, muy bien. Y luego, si la mayoría de la gente, mucha gente, trabaja en Madrid, pues es que no tardas nada en llegar, pues estamos al lado. Sí, sí, todo lo bueno y todo lo malo, que es tener al lado a Manuela Carmena poniendo limitaciones al tráfico, poniendo semáforos, a ustedes no, pero a la carretera Extremadura sí, poniendo Madrid Central, que no les deja entrar a los vecinos. A nosotros en Madrid Central, nosotros hicimos una campaña un fin de semana recogiendo firmas contra el Madrid Central, que tuvo muchísima aceptación en Pozuelo porque es verdad que a Pozuelo y a todo el noroeste de Madrid, pues ha hecho, de la comunidad me refiero, ha hecho mucho daño porque ahora es muy difícil llegar a Madrid desde Pozuelo como llegábamos antes con nuestros coches. Y es que yo recuerdo que está muy bien lo de no contaminar, pero es que la forma de trasladarse, la movilidad, también hay que dejar un poquito de libertad a la gente. No todo el mundo tiene que ir en bici, porque es que hay algunos que no vamos en bici. Y ahora parece que si no vas en bici es que eres un contaminador y una cosa vamos a extinguir. Entonces, pues sí, a Pozuelo, la verdad, que le ha hecho bastante daño a Madrid Central. A los madrileños ya ni lo cuento. Me imagino que usted a su compañero, José Luis Martínez Almeida, ya le ha dicho que cuando sea alcalde de Madrid, que por favor haga el favor de la izquierda. Él ya ha dicho que quitará lo de Madrid Central. Lo quitará. Y además estoy convencida que José Luis Martínez Almeida será alcalde y será un magnífico alcalde, porque es una persona muy preparada, muy inteligente, y además yo siempre lo digo con una cosa muy buena, que es un grandísimo sentido del humor. José Luis será un magnífico alcalde de Madrid, no tengo ninguna duda. La verdad es que, bueno, es un auténtico azote de los Podemitas y de Carmena, los plenos municipales, no, uno no se los puede perder. Doña Susana, el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, del tan cacareado que si el PP va a la manifestación no va, ustedes en Pozuelo no el día, han tenido un mes entero de festejos con lo del Día de la Mujer. Y 365 días al año, porque yo es que lo del Día de la Mujer me parece muy bien, pero nosotros trabajamos para las mujeres y sobre todo para la familia, que es el eje fundamental de nuestra política en Pozuelo, los 365 días del año. Y luego el Día de la Mujer, pues durante ese mes sí que hacemos más cosas, más actividades, sobre todo de tipo cultural. Pero cuidamos mucho a las mujeres y sobre todo a la familia. Y como la mujer es una pieza fundamental en la familia, pues la cuidamos mucho, sí. Pero también a la familia, fomento la natalidad, hasta con 2.000 euros, ¿no? Sí. ¿Mucha gente se acoge a este tipo de medidas? Hemos dado más de 1.000, más de 1.000 ayudas, sí. Nosotros lo que queremos es fomentar la natalidad y además lo que queremos también es ayudar a aquellas mujeres que están embarazadas y están en una situación de cualquier tipo, pero siempre vulnerable, más vulnerable que cualquier otra familia, a otra mujer que tenga una familia en la que pueda apoyarse. Y nosotros apoyamos y apoyaremos siempre la maternidad. Ayudaremos a las mujeres que estén en situación más vulnerable. Y por supuesto, insisto, a la familia, porque es que es el eje de nuestra política, siempre la persona individual y no los colectivos y la familia. Sí, justamente, con motivo del Día de la Mujer, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, a la presidencia, Isabel Díaz Ayuso, visitaba las instalaciones de la Red Madre, justamente, y hablaba de la necesidad de ese tipo de apoyo, ¿no? Claro, es que además, bueno, al final somos del mismo partido las dos y, lógicamente, pues compartimos las ideas básicas y fundamentales por las que un día nos afiliamos a este partido, porque a veces, el otro día me decía una persona que no se gobernaba con ideología, y le dije, claro que se gobierna con ideología, distinto es el sectarismo, pero con ideología, por supuestísimo, y nosotros tenemos ideología, cosa que otros, yo tengo mis dudas que tengan. Quiero mostrarles una fotografía de la alcaldesa de Pozuelo con Carlos Sainz. Cuéntenos, alcaldesa, ¿por qué un parque de su localidad lleva el nombre de Carlos Sainz? ¿Es un vecino ilustre? Es un vecino ilustre y estamos muy contentos de que Carlos Sainz sea un vecino de Pozuelo, porque además yo creo que Carlos Sainz es un referente en España, es una persona muy querida, y lleva muchísimos años viviendo en Pozuelo toda su familia. Nosotros hemos hecho este parque, que es un parque precioso, que está lleno todos los días de niños y de familias enteras, porque es que mira cómo es el parque, espectacular. Y le hemos puesto el nombre de Carlos Sainz, porque el año pasado nosotros damos unos premios, que son los premios del Espíritu Deportivo, y llamamos a Carlos Sainz pensando que no iba a venir ni en broma, porque son unos premios que al final da un ayuntamiento, tampoco. Y ahí que se plantó. Y vino encantado, y siempre que le llamamos viene a todo lo que es del ayuntamiento, y le pusimos el nombre, volvimos a llamar por si quería venir, y allí fue con su mujer, estuvo paseando con la gente, y la verdad que todo el mundo muy contento de tenerle viviendo en Pozuelo desde hace tantos años. Yo creo que es un embajador de Pozuelo estupendo. Bueno, doña Susana, ahora que no nos oye nadie, cuenta que más vecinos ilustres tiene en Pozuelo. Todos, todos. Que sabemos que hay mucha gente. Para mí todos mis vecinos son ilustres, y todos. Anda, anda, como son los políticos, no contestan a nada, que se les pregunte a nada. Yo no voy a decir ninguno, yo creo que se lo tienen que decir ellos, pero es verdad que hay muchos, hay muchos famosos y gente muy importante, pero para mí de verdad que es que todos son igual de importantes. También tiene alguna cosa indeseable, y por eso le ponen remedio, a las leyes anti-Ocupas, ¿han tenido algunos problemas de Ocupas? Hemos tenido algún problema de Ocupas. De edificios, de viviendas, ¿cómo está ese tema? Bueno, ahora lo tenemos bastante controlado, pero es verdad que los vecinos han sufrido, concretamente en la colonia de Los Ángeles, han sufrido Ocupas, y ha sido duro y difícil conseguir que se fueran de allí. Entonces hemos presentado una moción en el Pleno para apoyar, en definitiva, la ley que ha presentado el Partido Popular, Pablo Casado, en el Congreso, antes de que se disolvieran las cámaras, pidiendo, entre otras cosas, que cuando hay Ocupas, se cambie la ley para que la casa no se considere la morada, o el domicilio, que eso, lógicamente, está muy protegido por nuestras leyes, que se les pueda expulsar en 12 horas, en fin, una serie de cosas que nosotros, desde luego, apoyamos, y así quisimos ponerlo de manifiesto en el Pleno. Un saludo a todos los vecinos de la colonia de Los Ángeles, que sabemos que lo han pasado mal justamente con estos Ocupas, esperemos que se vayan resolviendo. Vamos con más fotografías. Hace solamente unos días, Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, estaba en Pozuelo, en el Mercadillo, y ahí estuvieron en ocasión de pasearse juntos por el comercio local. Bueno, no, esta fotografía es de los food trucks, ¿no? Sí, que lo pasamos muy bien el fin de semana. Hemos tenido los food trucks en Pozuelo y una feria de comercio que ha estado estupenda, porque además nos ha acompañado el buen tiempo, que siempre, aunque intentamos encargar siempre un buen día, a veces nos falla el encargo, pero desde luego este fin de semana ha hecho un tiempo espléndido y hemos disfrutado mucho de los food trucks. Los food trucks son esos restaurantes con ruedas, ¿no? Sí. Que de repente montan ustedes unos conciliábulos enormes con todos ellos para tomar hamburguesas, carnes, salchichas y todo eso. Y además tienen, tengo que decirlo, que tienen buenísima calidad la comida de los camiones. En definitiva son unos camiones de comida que están muy de moda y a la gente le gustan mucho. Y además yo creo que es una oferta muy buena para toda la familia y también para los jóvenes, que por la noche pusimos unos conciertillos y se llena de gente joven que también hay que... Justamente ese camión que estamos viendo, lo reconozco, es uno de esos antiguos coches de policía holandés que han sido reconvertidos, ¿verdad? En un food truck, en un restaurante... Pues mira, y me has pillado, porque eso ya no lo sé yo que era un coche holandés. Sí, 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 es un coche de policía holandés que se fue reconvertido por un food truck y es de un restaurante que tiene también restaurante físico en Pozuelo. La tiene, eso sí que es verdad que la tiene. Yo no digo cuál porque hay muchos restaurantes en Pozuelo y no puedo decir solo uno. Y muy buenos. Pero bueno, si es posible, si vamos a recuperar esas fotografías en las que se ve con Isabel Díaz Ayuso, con la candidata. ¿Usted qué cree que va a pasar en las próximas elecciones autonómicas? ¿La división del voto de la derecha con la presencia de Vox les pone una situación difícil en el PP? Bueno, yo creo que la división de la derecha, la atomización que está habiendo del voto de centro-derecha hace daño, claro. Y eso Pedro Sánchez lo sabía, yo por eso convoco elecciones. No es lo mismo una derecha unida que efectivamente esa atomización que además nuestra ley electoral penaliza de forma clara. Yo apelo a la responsabilidad de la gente para votar. Siempre digo, si no quieren que gobierne Pedro Sánchez y que no vuelvan los socialistas, en este caso, si me preguntas por la comunidad, la Comunidad de Madrid. Y que sigamos disfrutando de las políticas que tan buenas cosas han traído a la Comunidad de Madrid, que es el motor económico de España. Así que eso es innegable, eso son datos, no opiniones. Pues ya saben lo que hay que hacer, porque Isabel Díaz Ayuso es una persona valiente, preparada, arriesgada y con la Comunidad de Madrid en la cabeza. Y eso es muy importante. La división del voto de izquierda, con este problema que ha tenido en Podemos, con Íñigo de Rejón, que se ha ido con más Madrid de Carmena. ¿Esto puede dinamitar el voto de la izquierda o al final acabarán sumando esos muchos pequeñitos de izquierda? Pues yo es que tengo mis dudas, porque creo que al final una persona que ha votado a Podemos o a unas mareas de estas tantas que hay, pues el voto va a ir a la izquierda. No sé si al final se va a penalizar por cómo se dividan y se atomicen ellos también o si el voto va a ir al Partido Socialista directamente. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a ver en las generales qué pasa. Creo que va a ser un indicador importante de lo que pueda pasar después, al mes, porque claro, tenemos cuatro elecciones en un mes, cosa que no ha pasado nunca. ¿Política ficción o cine de terror? ¿Cómo sería una comunidad de Madrid gobernada por Íñigo de Rejón? No quiero ni pensarlo, porque me parece que sería volver otra vez atrás, a dejar de poder elegir colegio, de poder elegir médico, el que queramos, acabar con la libertad de comercio, acabar con la libertad en definitiva, a imponer, como siempre hace la izquierda, imponer, imponer, regular, irregular y gastar, que eso les encanta. Entonces, pues otra vez, a mandarnos lo que tenemos que hacer como si fuéramos sus peones y con esas políticas que ellos aplican que son completamente sectarias. Entonces, imagínense, Manuela Carmena en la Comunidad de Madrid, esas políticas. Bueno, a mí es que me parece un espanto. Hace un rato veíamos a Albert Rivera proponiendo un gobierno de coalición con el Partido Popular. Un Albert Rivera que ha insistido por activa y por pasiva que no pactará con el Partido Socialista. ¿Nos lo creemos o hasta después que veamos los números no sabemos exactamente lo que va a hacer cada uno? Yo no me lo creo. Y además creo que si van a pactar, que lo digan, pero que digan claramente con quién pactarían. Porque si no, al final es engañar a los ciudadanos que puedan votar. Insisto que nos jugamos muchísimo en estas elecciones. Antes lo decía Luis, no son unas elecciones cualquiera, ni las generales, ni las municipales y autonómicas. Nos estamos jugando mucho porque en todas las cosas está en juego la unidad de España. Yo creo que eso es algo tan serio como para que la gente sea muy responsable a la hora de votar. Luis, ¿qué te parece lo que nos está contando la alcaldesa? Muy interesante. La verdad es que dirigir una población como Pozzolo debe ser un orgullo para ti y vivir en ella debe ser un placer para todos sus ciudadanos, para todos sus vecinos. Para una alcaldesa, para un alcalde o alguna alcaldesa en tu caso, ¿es una responsabilidad muy grande dirigir la población de mayor renta per cápita? Yo no creo que sea especialmente porque sea la de mayor renta per cápita. Yo creo que es una responsabilidad muy grande dirigir una ciudad. Yo me levanto muy temprano porque me gusta mucho madrugar y salgo a pasear con mi perro y muchas veces voy paseando con el perro y veo cómo se van encendiendo las luces de Pozzolo y cómo empiezan ya a salir los primeros coches y me siento muy responsable de todo lo que pasa allí y eso me pesa en los hombros, el saber que las decisiones que yo tomo afecta la vida de los ciudadanos y estoy muy orgullosa y muy feliz siendo alcaldesa pero es verdad que es una responsabilidad muy muy grande. No creo que especialmente porque sea la de mayor renta per cápita. Fíjate, me da más responsabilidad que tenga la menor tasa de paro porque eso sí que no lo quiero perder por nada del mundo. Sin duda, es un ejemplo. ¿Cuántos habitantes tenéis? 86 mil y un poquito. 86 mil. Sí, una ciudad ya grande. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, yo quería preguntarle sobre todo con esos datos tan espectaculares que ha dado sobre Pozzolo, siendo la mayor renta per cápita, donde menos paro hay de toda España, ¿por qué no se dedica usted a dar máster clax a los diferentes alcaldes de España y que apretan un poco de la labor que está haciendo en este pueblo de Madrid? Bueno, hay alcaldes estupendos por ahí, hay alcaldes muy buenos y fíjese... Y le dice, en este caso ya le cuenta su secreto. Sí, yo de todas maneras siempre que me preguntan por alcaldes lo digo porque lo pienso de verdad, que hay alcaldes que son auténticos héroes, no cobran absolutamente nada, los de los pueblos muy pequeños y además barren el cementerio. Les llaman a las dos de la mañana porque se ha muerto Manolo en no sé cuántos y van a la casa, es decir, hacen la labor de todos porque no tienen los recursos que tenemos en ayuntamientos mucho más grandes. Entonces, yo creo que esos alcaldes sí que nos dan lecciones, a mí seguro, segurísimo. No sé si ha visto algún comentario al respecto. No, yo felicitarla por esos niveles de renting que se han anunciado y bueno, me gustaría saber un poco más qué va a pasar con esa fragmentación de la derecha que ha... De la derecha y de la izquierda, fragmentación. La fragmentación de la izquierda está claro que ya es desastrosa, la de la derecha está por ver si cuál va a ser... Es el gran elemento sorpresivo de estas elecciones, ¿no? ¿Qué pasa con Vox exactamente, no? Vamos a ver qué pasa con Vox. Esperemos que el Partido Popular siga reivindicando su esencia real y no porque llegue el Mundial y llegue Vox nos pongamos a improvisar. Yo creo que su ejemplo es un ejemplo de que se han hecho bien las cosas y ojalá sigamos por ahí, aunque llegue Vox. Ojalá, yo creo que desde luego el PP de Pablo Casado está reivindicando las esencias del PP sin ninguna duda, del PP de siempre, de lo que somos y de aquello lo que creemos. ¿En las elecciones municipales se sigue votando al candidato más que al partido? ¿Se sigue votando a Susana más que al Partido Popular? Yo creo que en algunas poblaciones sí. En Pozuelo lo que nos indican las distintas elecciones es que hay mucho voto en clave nacional, pero es verdad que un alcalde aporta. No tanto como parece, pero sí aporta, porque al final es algo muy cercano. Y mucha gente a lo mejor no vota al PP, pero sí vota al alcalde, porque está muy contento. El ejemplo está en Boadilla, está al lado de Pozuelo, y el alcalde de Boadilla, mi compañero Antonio González Terol, saca unos resultados espectaculares en Boadilla, porque todo el mundo le conoce y es un magnífico alcalde. Entonces yo creo que sí que los alcaldes, no tanto, tanto como pueda parecer en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, pero sí, sí hace. Enhorabuena a Susana Pérez Quislar por la gestión en Pozuelo, que se dé bien la campaña. Por cierto, los políticos en campaña hacen las cosas de las más raras. Van a mercados, besan niños. De usted en concreto hemos encontrado una simpática imagen que les vamos a mostrar en ese taxi amarillo de Nueva York. Ahí la vemos. ¿Qué pasa? ¿Que un político en campaña tiene que subirse a todo lo que encuentra en ese camino? Pues mira, no, eso tiene una explicación que yo si hay tiempo a tardar un minuto te lo cuento. Claro que sí. Cuando mi hijo era pequeño le preguntábamos, las autoridades que preguntan los padres, ¿qué es lo que más te gustaba del mundo? Y siempre decía, montar en un taxi de Nueva York. No sabemos por qué, decía eso. Y bueno, pues cuando hace unos años tuvimos la oportunidad de llevarle a Nueva York y que montara en un taxi, le defraudó un poco. Entonces en mi casa siempre que hay un taxi de Nueva York nos hace mucha gracia porque recordamos aquella ilusión que él tenía, que era montar en un taxi de Nueva York, bueno, que al final te demuestra la inocencia de un niño. Y el otro día en los food trucks estaba y me hizo mucha gracia verlo. Entonces me subí y alguien me hizo la foto, que me parece una foto muy bonita, además es divertida. Pues queda dicho, la fotografía no está tomada en Nueva York, sino en Pozuelo de Alarcón, justamente con ese taxi neoyorquino, con motivo de los food trucks, los restaurantes, sobre las ruedas. Susana Pérez Quislan, enhorabuena. Muchas gracias. Suerte en la campaña. Muchas gracias. Y que vaya bien en Pozuelo. Hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos con una entrevista que le han hecho a Pablo Iglesias, en la que le han llamado Casta, ha sido Pablo Motos, ahora les contamos. ¡Gracias!